Música Tuvimos una muy buena presencia, tanto de la prensa como de autoridades, porque estuvo el Director Nacional de Desarrollo Turístico, Sergio Castro, estuvo el Director de la Casa de La Pampa, al cual agradecemos muchísimo el acompañamiento, porque son nuestra presencia acá en Buenos Aires. Y bueno, presentamos el producto emblemático de La Pampa y de la Reserva Parque Luro, que es el avistaje de ciervos en Brahma. Y vinimos con Lautaro Córdoba y con Horacio Riesco, quienes se ocuparon de dar detalles acerca de cómo es la Brahma, en qué consiste, los tiempos de la naturaleza, y todo lo que relató Horacio. Las expectativas son muy buenas, venimos trabajando con la Brahma ya hace mucho tiempo, cada año ganan más turistas, nos visita gente de todo el país, e incluso extranjeros, entonces es un producto turístico ya consolidado, con los servicios totalmente mejorados, y bueno, con los ciervos que están, con el paso de los años, cada vez más mansos, pese a que son animales silvestres y salvajes, resisten la presencia humana, con lo cual se los puede ver desde muy cerca, muy fácilmente con un celular se fotografía o se filma un enfrentamiento entre machos, corridas a hembras, los bramidos en sí mismos, así que creo que es un espectáculo digno de ver. Como son grupos pequeños, de hasta 20 personas, el grupo se mueve realmente en silencio, entonces nos permite todo este goce de la naturaleza completo, una se hace a la mañana, a las 6 de la mañana, y otra se realiza a las 18, es decir, a las 6 de la tarde. Esta de la tarde se sale al atardecer, se ve el atardecer desde los miradores, con la imponencia del atardecer pampeano, y más en nuestros valles, que son valles abiertos al oeste, entonces el sol se pone en el fondo, es bellísimo, y se vuelve de noche, complementando la actividad de ciervo, como siempre decimos, con la observación de los cielos, muestro que es un cielo muy abierto, muy grande, con las constelaciones arriba nuestro, es decir, el cielo nocturno pampeano también es un complemento ideal, y se vuelve, bueno, al restaurante, que la brama, esta actividad de brama, se puede contratar con servicio de guiada, o puede ser con servicio de guiada y cena. Creo que como industria, como sector, como un hecho social que es el turismo, el desafío es en generar un desarrollo local sostenible, y estar apoyando este tipo de alternativas y acciones que generan un impacto local positivo y en el corto plazo, entonces que la Pampa esté redescubriendo sus atractivos, digo, redescubriendo no para los pampeanos, sino para el resto de las personas, es buenísimo esto del Parque del Uro a 30, 35 kilómetros, creo, de la ciudad capital de la Pampa, de Santa Rosa, es muy importante para generar estadía, para generar consumo, son todas cuestiones que hacen a que los destinos y también las localidades se vayan desarrollando de una manera endógena y aparte sostenidamente, con cuestiones que después no se transforman en mejoras locales.